Soy Puerto Abandonado En aguas del olvido Soy cielo sin tiniebla Soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca? En barco de esperanza Con lágrimas de sangre Lloro mi soledad Señor, Señor ¿Por qué me abandonó Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy Puerto Abandonado En aguas del olvido Soy cielo sin tiniebla Soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca? En barco de esperanza Con lágrimas de sangre Lloro mi soledad Señor, Señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, Señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!